Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean Yo no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca al príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre Y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado Palabra del Señor Es muy hermoso escuchar al Señor que nos dice La paz les dejo, mi paz les doy Pero además Jesús dice, yo no se la doy como la da el mundo Y ya tenemos aquí el secreto, el secreto de la paz Cuando yo escuché una vez lo que decía un autor O mejor dicho, lo leí en el libro del mismo autor Se trataba el libro sobre la educación en el mundo moderno La educación de los niños Y en una de sus páginas, el autor llegaba a la conclusión siguiente Si quieres mandar, aprende a obedecer Pero además, que si quieres mandar, aprende a obedecer Ya sabes que hoy en día, eso es un poco difícil Porque todos nos hablan de que, pues no, cuando seamos mayores Ya tenemos nuestra personalidad Y no solo nuestra personalidad Sino además, pues nos toca ser nosotros mismos Los padres siempre, cuando eran niños O muchos de nosotros, o de ustedes Seguro que eso soñaban Cuando sea grande, yo quiero mandar Es un sueño Lo podemos tener todos Total Soñar no cuesta Y menos cuando es despierto Pero si el libro nos dice Si quieres aprender a mandar Aprende a obedecer También esto se aplica Cuando vivimos en el Evangelio En otro sentido Si quieres la paz También aprende a obedecer La verdad, la historia De todos los tiempos Podemos resumirla en una sola palabra Obediencia o rebeldía Porque ya el mismo San Pablo nos dice Que por un hombre Vino el pecado Por Adán Y por otro hombre Lo dice así De San Pablo Pero yo diría Por otro hombre Que precisamente Nos salvó Por lo que menos tiene de hombre Pero también como hombre Se trata de Jesús Y por su obediencia Y una obediencia Hasta la cruz Por eso Con todas las palabras Y la convicción Con que Jesús nos habla Podemos tomar esa frase La paz les dejo Y además También la paz les doy Pero no se la doy Como la da el mundo Así es de que No pierdan la paz Para no perder la paz Tú y yo Precisamente Una de las riquezas Que nos deja Jesús Es el recorrido sencillo Sencillo como te lo digo De la obediencia Porque Las almas sencillas Siempre tienden A obedecer Últimamente Me encontré Por ahí Una persona Que me confundió Con el obispo De sacramento No sé por qué Yo creo que Porque no conocía Directamente al obispo De sacramento Porque si no No me hubiera confundido Pero me dice Oye Usted es el obispo De sacramento Yo le dije No, no Yo no soy Ah, porque Pues he oído mucho Hablar de él Sí, es verdad Es un obispo Muy bueno Pero yo no soy El obispo De sacramento Hombre Pero usted podría ser Obispo también Y yo le respondí ¿Sabes qué? Es lo que menos deseo Ni para mí Ni para otros Porque siempre es un peso Una responsabilidad Y es más Tienes a tu cargo Un montón de ovejas Y entre las ovejas También hay sacerdotes Yo prefiero obedecer Es más fácil obedecer Para mis adentros También estaba diciendo Bueno Una de las actitudes De obediencia También es Que si el Señor Nos quiere pedir algo Pues también Nos toca obedecer Aunque eso sea Un puesto De responsabilidad Pero A lo que voy La paz Viene en el alma Cuando uno acepta Cuando uno obedece Y la guerra Y el tormento interior Viene cuando uno No obedece Haz la cuenta La cuenta que te trae a ti Y la cuenta que nos trae a otros A todos ¿Y cuál es la cuenta? Pues la cuenta Cuando uno no tiene paz ¿Y por qué no tiene paz? En el fondo Tú lo sabes Sí Tú lo sabes Como lo sé yo En el fondo Uno no tiene paz Cuando trae por ahí Una deuda Y de esas deudas Que son solo con Dios Si las deudas También con los hombres Nos quitan la paz Pues las deudas Con Dios Desde luego Que nos quitan la paz Tantos por ahí Dicen que no pueden dormir Porque se les aparecen cosas Porque ven visiones Porque sienten Porque están depresivos Por lo que sea Pero muchas veces En el fondo Es porque tu alma No está en paz No tiene la paz Que nos trae el Señor La paz de la Pascua Que no nos da la paz El Señor Como el mundo la da Es decir El mundo la da ¿Cómo? Ah pues Si quieres la paz Diría El mundo prepara la guerra Es decir Aplasta al otro Y entonces te quedarás en paz Así Esa es la paz La paz de los cementerios La paz de los muertos Pero no la paz De convivir todos juntos Porque todos Bajo un solo Dios Bajo un solo amo Obedecemos Y todos Y todos a nuestra propia conciencia Es queridos Y además ¿Estás en paz de los cementerios? Se ganó el cielo Te daría tristeza Si se fue Y no estás muy seguro O estás completamente seguro De que el cielo No fue su premio Pero cuando la seguridad Te invade Y te dice Que al cielo se fue O Hasta dices Que bueno Tengo ya a alguien De mi propia sangre Que por allá arriba Pide por mi Así es de que paz igual obediencia En este sentido, me parece muy verdad aquella frase del escudo de Juan XXIII Casi es santo, casi lo llamamos santo, casi ya ha sido canonizado Pero bueno, dejémoslo ahí Nuestro beato Juan XXIII Él tenía en su escudo obediencia y paz Y te digo con qué está escrita la paz Está escrita con Z, no con S Porque algunos hacen consistir la paz en yo hago la paz a base de te doy un golpe y te quito del medio Ese no es el sistema de la paz que el Señor nos trae La paz siempre lleva consigo humildad, paciencia, tolerancia, comprensión, servicio, disponibilidad Y además, te voy a decir otra cosa Jesús nos está diciendo que nos podría hablar de muchas cosas Sí, pero hay una cosa que es importante Dice Yo quiero que el mundo sepa que amo al Padre Y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado Mira por dónde nos sale Jesús Y nos viene a decir que si quieres la paz, ama O mejor dicho, de otra forma también El amor engendra paz ¿Verdad que eso te suena mejor? ¿Verdad que en tu hogar cuando hay amor, cuando todos los hijos entre sí se estiman, se aprecian, se valoran, se sirven Y tú también aprecias, estimas a tu esposa, la sirves y también a tus hijos ¿Verdad que no hay guerra? ¿Rebeldías? ¿Desconciertos? ¿Y si los hay rápidos se solucionan? Porque el amor suaviza todo El amor suaviza las iras, los rencores, los resentimientos, las envidias, las rencillas No voy a decir los odios porque ni siquiera esa palabra quisiera pronunciar Porque donde hay amor, eso pues ni que pensarlo Amor es paz Y la paz es fruto del amor Quiero que el mundo sepa Que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado ¿Quieres que te diga también lo que yo pienso? Y lo que te invito a vivir Que el mundo se entere Que tú y yo también cumplimos lo que el Padre nos manda Y que estamos felices ¿Podemos decir que somos mandilones del Padre? Mandilones de Papá Dios Y a mucha honra Por eso cuando te digan Cucaracha de sacristía Santito Diles a mucha honra Si Ni siquiera soy cucaracha Soy más de lo que tú te piensas Soy mandilón de Dios Porque me encanta hacer lo que el Padre me ha mandado Y me gusta que el Padre me mande Porque el Padre me ama Y yo también amo al Padre Y los dos amándonos El que me ama Y yo que trato de responderlo a su amor Los dos Vivimos en santa paz Esta es la paz Que el Señor nos trae No como la del mundo Sino Como la de Papá Dios Amén 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 Gracias por ver el video.